...del Perú a la diva de la cantada, ella es Susan del Perú, músico maestro. Margarito de la mano, qué buena lucha, qué buena pareja, la Internacional Sapa Tuasi, Kiko y Susan del Perú, venga la palma. Susan, buena noche. Buenas noches, señor Ennio, cuando yo me voy a dirigir unas palabras, quiero que me escuche y me grabe. Kiko, cuando yo llegué por primera vez a Lima, me hicieron muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque saben que soy bueno. Al igual te digo para el primer aniversario. Y siempre, te ayudo a agradecer a la persona, no, ay, 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 a mí no me importa. Yo te voy a decir un padre, que dice un padre que viene aquí, y es la primera vez, y no vamos a seguir adelante. Te quiero que Dios te le diga, yo estoy aquí como hermana, tú eres mi maestro y te quiero un autóctico. Feliz aniversario, padre. Feliz An обратo, Pablo, profesor Lουν. Feliz Aniversario, profesor Lumbog. Feliz Aniversario, profesor Lúngario. Feliz al mondial, profesor L 600. y ese aprecio a tu persona que es la más grande que es la más grande que es la más grande que vamos a dejar esto, que vamos a dejar esto, que vamos a dejar esto, que vamos a dejar esto. Y por eso que tenemos aquí, este día, el querido, el querido que está la más grande, al maestro Luis Javier, un gran compositor de la que está, tenemos a nuestro comune de la banda 2, la banda más grande de esta noche. Que es la suya, que es la suya, que es la suya, que es la suya, que es la suya. Para mí es como dos, ni un poco como tú, de estar con niños aquí, porque realmente es la suya, que los 15 años respetan a sus hijos, que es la suya, que es la suya, que es la suya, que es la suya, que es la suya. ¡Te quiero! ¡Feliz aniversario, Kiko! De los originales, de América. ¡Vamos a la tarde! ¡Vamos a la tarde! ¡Vamos a la tarde! ¡Luchamos hasta aquí! 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 Padrino, ¿sabes cómo te quiero? ¿Tú sabes que te amo, Kononichi? Te amo, te amo, te amo, ¿tú sabes? No me acuerdo.